Impulsaré desde el Senado créditos para crear micro y pequeñas empresas, Juan Manuel Fósil, Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018. El candidato del PRD al Senado, Juan Manuel Fósil propuso la reactivación de créditos a fondo perdido, pero estos deben servir y ser utilizados para la creación de micro y pequeñas, empresas que permitan combatir la pobreza y que las familias tengan ingreso para que puedan salgan adelante. Entrevistado en torno a su propuesta que pretende impulsar, en caso que le favorezca el voto ciudadano para ser integrante de la Cámara Alta, Fósil Pérez dijo que muchas personas buscan un crédito a fondo perdido, pero lo hacen para no regresarlo o desviarlo a otras cosas y no para lo que se les entregó. Eso no se puede seguir permitiendo, advirtió. Eso, expresó el aspirante al Senado, es indebido que se roben el fondo que se les otorga como crédito. Esos créditos se deben utilizar para que se salga de la pobreza. No es para que se lo gasten en fiestas, cerveza u otras cosas. Se les debe dar la oportunidad que tengan ingresos para que salgan adelante, reiteró. Hay personas, añadió el candidato del PRD al Senado, que te piden que sean incluidos en los créditos a fondo perdido, pero con la intención de no regresar esos recursos económicos. No se puede seguir impulsando ni permitir que se siga actuando de esa manera irregular, expresó. Además, Fósil Pérez propuso que se deben impulsar programas para apoyar a los jóvenes y mujeres emprendedores porque hace falta la creación de empleos que permitan disminuir los altos índices de inseguridad que se tiene en Tabasco. A veces, precisó el candidato al Senado, se tienen ideas para la creación de un negocio, algo que se debe respaldar, aunque para ello se deben establecer requisitos para que cumplan los solicitantes, pero al mismo tiempo, asegurar que no los vayan a desviarlos a otra cosa. En ese sentido, el aspirante al Senado dijo que la Federación junto con estados y municipios, tienen bolsas especiales para apoyar con recursos económicos para que se pueda salir adelante. Se debe aprovechar esos apoyos. Fósil Pérez, destacó que desde hace tiempo se ha dicho que Tabasco, es una entidad con muchas riquezas, aunque no se tienen industrias que permitan la transformación de esa riqueza. Necesitamos, precisó el abanderado del PRD, transformar la riqueza. Somos ricos, pero no estamos haciendo nada para mejorar nuestra condición de vida. Yo quiero ser senador para promover a Tabasco en otras partes del país, para que vengan a invertir. Se debe tener un estado atractivo para las inversiones, precisó. Además, hizo notar que se deben promover becas para los jóvenes. Se debe tener una mejor calidad educativa. Que se tengan estudiantes competitivos. Se debe impulsar una educación de emprendimiento, en donde se apoya a quienes quieren crear una empresa.